Hola, les habla Martín Guerena, especialista en agricultura sostenible con el Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Hoy hablaremos con José Robles, quien produjo almendras por más de dos décadas en el Valle Central de California, cerca de Modesto, y compartirá su experiencia utilizando prácticas de conservación como lo es el compost, los cultivos de cobertura y el uso de mantillo alrededor de los árboles. Estamos aquí con el señor José Robles de Raymond, California, por vía telefónica. O sea, la recepción quizás sea un poco dura, pero tengo el placer de entrevistarlo, hablar con él sobre lo que es la producción de nueces en huertas, más bien específicamente almendras, que ha trabajado con ellas ya más de 27 años y 14 años de esos fue, compró su propia propiedad y lo hizo por sí mismo. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, buenas tardes. Buenas. A ver, empezamos con las prácticas, lo que le llaman prácticas de conservación, ¿no? Que vienen siendo prácticas que mejoran la salud del suelo, el medio ambiente indirectamente, cosas como el uso de compost o cultivos de cobertura. Son dos de varios, pero nos puedes explicar qué prácticas de conservación aplicaste en tu huerta y por qué? Así era, Martín. Nosotros comenzamos poco a poco a ir haciendo cambios desde ir dejando un poquito fuera los químicos, lo menos posible que se usaran. Comenzamos a perturbar menos la tierra porque teníamos la costumbre de usar el disco entre la huerta, entre las líneas. Sí, lo que le llaman labranza, ¿no? Para las malezas y abrir el suelo. Sí, era muy común que hiciéramos eso y empezamos a dejar eso y a moler más el zacate que iba saliendo en vez de disquearlo o en vez de quemarlo con herbicida, pues empezamos a molerlo. Y luego también una de las cosas que empezamos a utilizar fue ciércol de animal, de vaca, de caballo, de palomo. Y luego también empezamos a introducir lombrices ahí en la tierra. O sea, lo que es aumentar la materia orgánica. Sí, sí, como empezamos a meter más materia orgánica, ocupábamos que se desapareciera para el tiempo de la cosecha. Y eso sería, sí, o sea, ponían todo eso en la huerta, que en la primavera, ¿no? Por el verano y para el otoño que iban a cosechar ya estaba descompuesto. Sí, que hubiera lo menos materia posible por encima. Y luego como también las codas, en vez de quemarlas, las empezamos a moler. Qué bien. Una trituradora y ya empezó a moler a la poda. Y posteriormente también una área que estaba un poquito ya más mala. La tierra estaba muy pobre de materia orgánica. Y tenía plagas. Y por más que le poníamos fertilizantes, pesticidas, no podíamos lograr. No, no respondía. No respondía. Entonces nos tocó quitar una parte y todo esto también se molió. Y se quedó en la tierra toda la madera molida. ¿Y cómo aprendiste estos métodos, los efectos, estas prácticas? Pues ya teníamos idea, ya de conforme fuimos creciendo o mirando, unas cosas que nos fueron a, pues, por la práctica. Pero también teníamos unas prácticas muy malas. Y la mayoría, los cambios que hicimos fue de que, como nosotros habíamos sacado el permiso para quemar el zacate, para estrellar el masacate, entonces nos obligaban a ir a las pláticas para mantener la licencia. Es más, era, era, mi esposa había sacado la licencia, entonces ella iba a las pláticas. Sí, el permiso, tienen que tener educación continua. Qué bien, y eso fue ahí en Modesto, ¿no? Con la universidad y la conservación de... Departamento de Agricultura. Sí, Departamento de Agricultura. Entonces, ahí fue donde empezamos a tener los cambios más fuertes, porque empezaron a hablarnos sobre otras prácticas diferentes para mayor materia orgánica en la tierra. Como es la composta. Sí, como fue la composta que empezamos a, pues, a todavía a usar más, tanto la composta como la cobertura de los suelos, que posteriormente, pues, esa es materia orgánica, ¿verdad? Claro, claro. Y eso, por ejemplo, es, lo creces en los, en los pasillos, entre medio de los árboles, ¿no? Y es, más bien, un cultivo de cobertura, como dice el nombre, para cubrir el suelo, y luego que lo incorporabas o lo cegabas, lo cortabas. De, de primero, pues, como mencioné, acostumbramos a incorporarlo con los discos, pero nos dimos cuenta que el preservar la, la tierra... Cazaba daño. Sí, porque empezábamos a, a matar, pues, la bacteria, el hongo, y luego, y luego, a la vez, al abrir la tierra, pues, escapa la humedad y el carbono. Y eso, pues, lo aprendimos ahí también en las, en las juntas, en las reuniones. Pues, ya ahí nos fueron a, dando muy buenas ideas con, con el, con los programas de... Y, y, ¿cómo viste que, que respondieran los árboles? ¿De qué manera? Empezamos a ver cambios muy, muy, muy positivos, porque empezamos a usar menos químicos. Ah, qué bien. Y te ahorrabas, te ahorrabas dinero. Nos ahorrabamos dinero en, en la, en los abonos, en los pesticidas, en los fungicidas, en los herbicidas. Y la producción, la producción seguía igual. Pues, no, seguía un poquito mejor. Un poquito mejor, porque normalmente dicen que cuando uno empieza esas prácticas que, por lo general, producen menos, ¿no? Como lo que es las fincas orgánicas. Pero realmente no es cierto. Pueden producir igual o mejor que, que muchas, producción convencional. Sí, sí, nosotros, nosotros comenzamos a, a usar estos cambios, y la producción fue mejor. Te mencioné que una parte que tumbamos de la, de la almendra, fueron, fueron, el, el 20%, casi el 20% de, esto es fuerza chica, pero, de todas maneras, para hablar de porcentajes, usamos, tumbamos el 20% de la huerta, y la producción continuó siendo igual. Ah, o sea, menos árboles. Menos árboles, y, y la producción igual. Y, y, y esos árboles los reciclaste, ¿no? Los, 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 desparramaste así, en viruta, o arcilla, ¿no? Por toda la, la finca. Sí, sí, la, ahí, ahí, ahí en esos mismos dos partidos que tumbamos, ahí regamos toda la madera molida, y este también fue un programa de, de, para el medio ambiente, que, pues, nos dimos cuenta también por medio de estas reuniones. Sí, Omar, Greg, pues, varias personas que hoy también. Sí, de, de, de NCAT y del Departamento de Agricultura. NRCS, Departamento de Agricultura, a que nos estuvieron asesorando, estuvimos haciendo esos cambios. Entonces, cuando, cuando tumbamos la huerta esa, con el, con nuestro asesor de, de químicos, pues, nos habían dicho que tumbáramos la huerta y que después fumigáramos el suelo, porque había muchos nematodos. Nematodos, sí. Entonces, eso nos estaba causando que los árboles no, no absorbieran las sustancias, la nutrición, el agua, y luego posteriormente sembrábamos árboles y duraban un año o dos y luego se secaban. Entonces, viste que, que combatió la plaga de, de los nematodos y se pusieron sanos los árboles. Oh, sí, y no tuvimos que estrayar. Porque la idea era tumbar los árboles y esprayar para acabar con los nematodos, con los nematodos, y no, una vez que aplicamos a, pues, la composta y luego el, el, el cover crop, la cobertura y luego toda la materia, eh, determinar los nematodos. Y en, y en cuestión de, con toda esa materia orgánica, ¿qué tal el, el riego? Tuviste que regar menos, ¿no? Ah, estábamos regando igual, pero, pero los árboles sufrían menos. Sufrían, entonces sí, retoñaron más y se veían más sanos. Sí, porque anteriormente, antes de regar, ya, ya los árboles estaban, ya con las hojas empezándoles a toser. Pues también con los nematodos hacen daño con las, las raíces y pues no absorben el agua tanto. Más, ¿tienes riego, no? Todo esto es riego por goteo. Ah, pues nosotros como teníamos ahí para inundar. Ah, también. O sea, nada más eso teníamos. No teníamos goteo, no teníamos, era puro riego tendido. Y, y luego nada más teníamos cierta cantidad de agua al año. Entonces teníamos que esparcirla cada tres, a veces cuatro y en ocasiones hasta cinco semanas para poder regar. Entonces muchos árboles se notaba que estaban ya sufriendo el, el estrés de la sequía. Ah, y, y cambiaste, ¿no, no pusiste riego por goteo? Ah, no, esta práctica no la alcanzamos a implementar. Fue demasiado caro para nosotros. Pues sí, sí hay, ahorita sí hay apoyo, subsidio, ¿no? De una manera para pequeños agricultores también que quizá puedan hacerlo. Tú, ah, estuviste ahí, como digo, bueno, de catorce años, dueño de la, de la huerta esa, pero te, reciénmente te cambiaste, ¿no? A lo que es Raymond, California, acerca de madera. Y ahí el lugar es muy diferente, ¿no? No, no, no es en el valle, está un poco más elevado, ¿no es cierto? Así es, aquí estamos en las, en las montañas. Donde comienzan las montañas, se puede decir. ¿Y qué piensas hacer ahí? ¿Entrarle a la ganadería? Aquí el terreno parece que es solamente para pastoreo. Para pastoreo, qué bien. Si Dios nos da licencia, vamos a tratar de hacer esto, pues estamos empezando, pero es cosa nueva para nosotros. De árboles a animales. Sí. Es algo que estamos aprendiendo y que vamos a empezar poco a poco. Y qué, qué clases de ganado piensan tener? Pues tenemos un par de borregas y una chiva. Ajá. Y aves, ¿no piensas poner gallinas o algo? Sí, las gallinas sí, ya las, ya las teníamos. Y nos las trajimos aquí también y ahí andan. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces, y con los animales, pues qué prácticas de conservación piensas aplicar a esa operación? Aquí lo que podemos hacer, yo creo que es, se puede poner cobertura para que haya más variedad de vegetación. Y luego también se puede poner composta para retener la humedad. ¿Cómo no? Es buena, es buena inversión poner eso porque muchos dicen, el cultivo de cobertura no lo vas a cosechar y estás gastando dinero de oquis, pero no, las ganancias que te ganas después son, son tremendas. Ajá, no, y todo, todo se puede cosechar, yo creo que a todo se le puede sacar dinero. Y si es cobertura, pues vas a tener una chiva o una borrega y ya vas a ir a comer. Y luego además puedes tener, como aquí mi esposa quiere, tener abejas. Ah, también, ah, qué bien. Entonces al haber más variedad de plantas, va a haber más flores. Seguro. Van a tener más que comer las abejas. Lo que también queremos hacer es poner más árboles porque hay muchos espacios muy secos. Pues a esas elevaciones ahí sí dan, por ejemplo, manzanas y otros frutos, ¿no?, que toleran el frío un poco más. Pues aunque sea de los mismos que hay, aunque sea en finos, aunque sean... Ah, naturales. Sí, el caso es que haya sombra porque notamos que donde hay árboles crece más acá. Ahorita se nota bien fácil. Porque más con estos solazos que hacen en el verano y ahora con el cambio, ¿no?, climático, las temperaturas y pues hay más estrés en las plantas y pues cualquier forma de sombra o como refrescar la planta beneficia. Sí, sí, hasta unos pinos, vamos a... aquí hay unos cuantos pinos. Entonces a veces de estas mismas semillitas que tienen los pinos ahí mismo ponemos estos mismos. Ah, qué bien. Pues parece que estás aplicando tus, lo que aprendiste, lo que es sostenibilidad y agricultura regenerativa en lo que era la huerta, pero la estás traspasando a tu producción que va a ser de animales, ¿no? De ganado. Ajá. Sí, parece que ya una vez entrando en esto es un estilo de vida, no importa lo que uno haga. Exacto. Pues qué felicidades, qué gusto me da. Gracias, gracias, gracias. Un comienzo nuevo y... Ya, pues aquí nos despedimos de José Robles, que pues ya es agricultor y ganadero, y pues estaremos en contacto y ver ya que estés establecido otra vez, ¿qué nos puedes contar? Claro que sí, Martín, es una experiencia nueva y... pero estamos a gusto y muchas ganas de... de progresar y seguir adelante algo nuevo. Gracias a todos ustedes por su apoyo que nos han dado. Ah, cómo no, pues es... para eso estamos, a sus órdenes. Hemos aprendido muchos de ustedes y ojalá sigan echándole ganas. ¡Qué bien! Eso es todo para este episodio. Gracias por escucharme. Puede encontrar información adicional en las notas. Por favor, deje un comentario y no olvide suscribirse. Atra Voces del Campo es producido por el Centro Nacional de Tecnología Apropiada en su sede en Butte, Montana, con el apoyo del Servicio de Cooperativas de Negocios Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o el USDA, como parte del Programa de Agricultura Sostenible Atra del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta grabación son las de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, sigan cultivando. Gracias por ver el video.